Música Gara la pelota, se apoyó en Mendieta, el paraguayo levanta la cabeza, mete centro al área, ¡alrebote de Ochoa! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Jaguárez! Gran jugada de Hichaca por derecha, mete centro que rescata a Santana, ahí está la de Hichaca, la rescata Sergio Santana, se apoyó en Mendieta, y el paraguayo le pone un bombón a Carlos Ochoa, que de cabeza martillea la pelota. Y Jaguárez gana 1 por 0 al 18, Rafa Puente. Te atrasa el balón, atención, hace piernas, alcanza el bueno fierro, López le marca el pase, balón rebotado, la pelota queda ahí, atención, ¡Saldívar! ¡Gol! 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 De media vuelta, Ángel Saldívar se estrena en la primera división, Chivas empató el juego. Y lo de Araujo es increíble, primero cómo deja botar la pelota, luego hace un pésimo fildeo, pero qué gusto, me da por Saldívar porque en la anterior se había perdido un gol que era cantado y aquí con mucho... ¡Gol! 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 ¡Gol!